¡Hola! ¡Les damos la bienvenida a Aprende en Casa 2! Un espacio en el que vamos a poder estudiar y divertirnos desde nuestros hogares. Hoy nos acompaña la maestra María Andrea Flores. Maestra, ¿cómo está? Muy bien, Juan Carlos. ¿Cómo estás? Yo muy bien. ¿Ton, cómo estás? Hola, muy bien. Perfecto. Vamos a tener el gusto de estar con ustedes en esta clase de matemáticas de quinto grado. ¿Listos? ¿Listos? Muy bien, pues comenzamos. ¡Comenzamos! ¡Llévelo, llévelo, llévelo, llévelo! Su desinfectante natural para la casa, para la oficina. ¡Llévelo, llévelo! ¡Ja, ja, ja! ¡Maestra! ¿Qué pasa, Ton? Me espantaste. ¡Maestra, qué bueno que te veo! Te quiero contar, y a ti también, Juan Carlos, que la mezcla para limpiar los pisos que hace mi mamá es todo un éxito. Y ya la voy a empezar a vender con los vecinos, porque a muchos de ellos les encantó. ¡Muy bien! Ya vas a vender entonces, Ton. Muy bien. ¡Qué bueno, Ton! Sobre todo porque es muy importante en la actualidad mantener limpia y desinfectada la casa. ¡Está súper bien, Ton! Sí, pues es tan grande el éxito del desinfectante que ahora se va a dedicar a venderlas. Y como yo ya sé preparar la mezcla para limpiar los pisos, pues yo le estoy ayudando. Bueno, solamente que me surgió una pequeña duda. A ver, Ton, cuéntanos cuál es tu duda. Bueno, pues resulta que después de que preparamos la mezcla con su receta secreta y utilizando las sustancias y esencias naturales, mi mamá me pidió que le ayudara a llenar los envases para vender, pero tiene de muchos tamaños. ¡Ah! Ton, pero ¿y cuál es el problema? Si tú ya sabes leer bien las etiquetas. Sí, sí, en eso no tengo duda. No, no, no. Pero veo la etiqueta y sé qué capacidad tiene cada botella, pero mi mamá elabora su producto y llena botes de 10 litros y me pide que con cada bote llene botellas de diferentes tamaños y con estas etiquetas. A ver, entonces, Ton, debes llenar distintos envases como estos. Estos fueron los que ya llenaste. Exactamente, maestra. ¿Y qué te pidió tu mamá? Me pide que haga seis botellas de un litro. Seis botellas de un litro. ¿Qué más, Ton? Y los cuatro litros restantes los puedo distribuir como yo quiera. Como tú quieras. Entonces, veamos tu primer envase. Este es de 1.5 litros. ¿Sabes cuántos mililitros son? ¡Ah! Yo digo que esa botella es de un litro y medio. Sí, muy bien. ¿Y tú, Ton, de qué capacidad crees que tenga esta botella? Ah, yo creo que son 1.500 mililitros porque es una botella más grande que la de un litro. Y el punto 5, pues representa 500 mililitros. Eso fue lo que me dijo mi mamá por lo que veíamos la clase pasada también, maestra. Ah, muy bien. Bueno, pues, entonces, ¿quién tendrá la razón? Ustedes que están en casa, ¿saben quién de los dos tiene la razón? En realidad, esta botella es de 1.500 mililitros o de litro y medio. Y veamos que tenemos una botella de 1.000 litro aquí y lo representa igual si le sumáramos los 500 mililitros. Entonces, esta es de mayor capacidad. Es decir, es de 1.5 litro. Ah, oye, maestra, y si vacías todo el contenido de la botella de un litro y el contenido de la botella de 500 mililitros en el recipiente, pues vas a ver que sí tengo razón. Ah, pues, entonces, ¿qué te parece si mejor lo hacemos en el pizarrón? Mira, la botella es de 1.5 litros, ¿verdad? Sí. Muy bien. Vamos a ponerle aquí para que no se confunda. Es de 1.5 litros. Entonces, tú, Tom, me dijiste que esa botella es de cuánto? De 1.500 mililitros. Recordemos que un litro es igual a 1.000 mililitros, pero también tenemos una botella de 500 mililitros. Y lo que Juan Carlos nos dijo es que si vaciábamos estos dos líquidos, es decir, la de un litro más la de 500 mililitros, nos daría el litro y medio. Pero vamos a comprobarlo de esta manera. Entonces, tendríamos que sumarle medio litro, ¿verdad? Ajá. Exacto. Y el medio litro es igual a 500 mililitros. Sí. Vamos a ver quién tiene la razón, porque Tom nos decía que eran 1.500 mililitros. Entonces, vamos a sumar 0 más 0, 0, 0 más 0, 0, 0 más 5 y tenemos el 5 y 1, lo recorremos. Entonces, tenemos 1.500 mililitros. Hasta aquí podemos decir que ambos tienen la razón. Claro, nos damos cuenta que entonces en la botella de litro y medio tenemos una botella de un litro y una de medio litro. Como lo vimos en las otras clases, ¿verdad? Sí. Muy bien. Entonces, ahora sí, recordemos. Tenemos una botella de litro y medio que equivale a una de un litro más la de medio litro. Muy bien, perfecto. Es verdad. ¿Y tú qué dices, Tom? Entonces, es verdad porque es de litro y medio, como tú dices, pero también son 1.500 mililitros, como yo digo. Exacto. Ambos tienen razón. Entonces, creo que con los cuatro litros restantes podría llenar dos botellas. Ah, espera. Vamos a hacer el ejemplo acá. Recordemos lo de la clase pasada por a poder dar un avance. Fíjate bien. Tenemos que un litro en fracción es igual a un entero. Y esto es igual a mil mililitros, que equivaldría a un litro. Y aquí vimos diferentes equivalencias. Ahora bien, 0.5 es igual, 0.5 litro es igual que medio litro de fracción, medio litro. Y es lo mismo que 500 mililitros. Y el ejemplo en el dibujo era nuestra botella de medio litro. En esta ocasión tenemos ahora 0.250 litros, que en fracción representa un cuarto de litro. Y a su vez, los mililitros serían 250 mililitros. Y su representación en dibujo es de un cuarto. Ahora surgió la botella de litro y medio. ¿Verdad? Sí. Y vamos a ver su equivalencia. Ahora sí, explícame, Tom. Acá está la botella de litro y medio. Lo voy a explicar primero yo acá, y después tú me dices cómo hiciste o cómo lograste llegar a los 1.500 mililitros. ¿De acuerdo? Sí. Ok, entonces tenemos cuántos mililitros quedamos, cuántos litros hay en una botella de litro y medio, Tom? Hay 1.500 mililitros. Hay 1.500 mililitros. Muy bien. En fracción sería un entero más la mitad de la botella, que son los 500 mililitros. Más este medio, un litro y medio. En litros, esto representaría un litro punto cinco. ¿Ya lo vieron? Entonces, ahora sí tenemos. 1.5 litros es lo mismo que en fracción un entero un medio, o sea, litro y medio. O lo podríamos decir también, que la botella contiene 1.500 mililitros de producto. Y en el dibujo tenemos nuestra botella, que si se dan cuenta, es más grande que la de litro. Miren, la voy a comparar. ¿Ya vieron que es más grande? Sí. Ustedes que están en casa también ya vieron la diferencia. Ahora bien, vamos a empezar a graficar o a representar lo que hizo Tom. Tom nos explicó que tiene 10 litros. Esto ya quedó claro en casa, ¿verdad? ¿También quedó claro para ustedes? Muy claro. Sí. Ahora sí. Vamos a empezar a desarrollar cómo le podríamos ayudar a Tom. Muy bien. Su mamá nos dijo que tiene 10 litros, ¿verdad, Tom? 10 litros. ¿De qué? De desinfectante, ¿verdad? De desinfectante. Bien, tenemos 10 litros. 10 litros. Muy bien. Le voy a poner aquí la L porque si no, nuestros alumnos no van a saber cuál es la unidad de medida. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos 10 litros. Recordemos que en el libro de texto nos marca la L minúscula. Esa es la manera correcta de escribir la unidad litros. Simplificado es la L. Por eso, en esta ocasión, le estoy haciendo esto al número 1 para que no nos confundamos. Entonces, tenemos 10 litros. Ah, muy bien, nuestro. Entonces, tenemos 10 litros. ¿Está claro? Ahora sí, vamos a continuar. Primero nos dijo la mamá de Tom que iba a llenar botellas de un litro. Pero solamente llenó, tenía 6 botellas de un litro. Vamos a contar si lo que está diciendo Tom es correcto. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿De acuerdo? A estos 10 litros le vamos a quitar los 6 litros que ya llenó, en los que ya depositó en botellas de un litro. Entonces, tenemos 10 menos los 6 litros, ¿verdad? Porque cada botella es de un litro. 10 menos 6 es igual a 4 litros. Esos son los que nos sobraron. Muy bien. Ah, muy bien. Pero nos sobran 4 litros. Y en estos 4 litros, su mamá de Tom nos mandó dos botellas más grandes, que son estas, de 1,500 mililitros. ¿De acuerdo? Muy bien. Sí. Aquí, ¿cuántos litros estaríamos ocupando? De estos 10 que tenía, ya ocupamos 6. Ya los envasamos. Nos faltan envasar otros 4 litros. Tom ya hizo estos 12 envases de litro y medio. ¿Cómo lo hiciste, Tom? Bueno, pues, con esos dos tendría yo solamente 3 litros. ¿Y cómo lo hiciste? A ver, explícame, ¿cuántos mililitros tiene cada botella? Porque cada botella tiene 1,500 mililitros. Exactamente. Entonces, cada botella son 1,500, ¿verdad? Sí. 1,500 más 1,500 es igual a cuánto, Tom? A 3,000. A 3,000 mililitros. Que esto es igual a 3 litros. ¿De acuerdo? De acuerdo. Ahora sí. Recuerden que este no es un 1, es una L minúscula, porque estamos hablando de litros. Lo voy a poner con letra para que sea más claro. 3 litros. Muy bien. Ahora sí, vamos a hacer la suma para saber cuánto nos sobra de los 10 litros que teníamos que envasar. Perfecto. Aquí ya con esto ya tenemos 6 litros, ¿verdad? ¿Qué está pidiendo la mamá? Ahora, más los 3 litros de estos envases grandes, ya tenemos 9 litros. Aún nos faltaría llenar un litro. Bueno, pero primero vamos a hacer lo que tú me acabas de decir. Claro, vamos a hacerlo más clarito. Entonces, más claro. Tenemos los 6 litros que ya envasamos, ¿verdad? Sí. Más los 3 litros de estas dos botellas. Sí. Déjenme quitarlas para que sea más claro. Ahora sí, ya tenemos 3, los 6 litros de un litro, más los 3 litros de las dos botellas. Sí. Esto es igual a 9. Pero la mamá de Tom lo que hizo fue una fórmula de 10 litros. Entonces, al 10 le tendríamos que quitar 9 y esto nos daría 1. Y efectivamente, Juan Carlos, nos estaría sobrando un litro. Sí. Otra forma de llenar. Bueno, aquí tenemos un litro, que es el que nos sobraría. Pero tenemos un problema. Esta botella no es de la mamá de Tom. Entonces, la familia de Tom no la va a poder vender. Tenemos que llenar estos envases, que serían estos los que nos sobraron, Tom. Sí, son dos envases de... ¿Cómo podrías llenar o vaciar este desinfectante en estas botellas? A ver, dime. Ah. Ay, no sé. Tendrías que necesitar cuántas de esta, algo fácil, por ejemplo. Sí, necesitaría llenar una de 750 y... Ay, no sé, porque ya tengo... Mira, te voy a poner algo. Para hacerlo muy fácil y rápido, podríamos tomar en cuenta estos, que son los 500 mililitros. Mira, si tenemos medio litro más medio litro, nos da un litro, ¿no? Entonces, medio más medio nos da uno y aquí tenemos nuestra botella de 500 mililitros. Es decir, podrías llenar dos envases de 500 mililitros y así no nos complicaríamos con estas nuevas dos unidades para medir. Pero tu mamá me acaba de avisar y mandar un mensaje diciéndome que tampoco ya no tiene más botellas de medio litro. Entonces, ¿cómo nos quedaría para ya entregar esta botella? Porque recordemos que este es el litro que acá nos sobró, pero ¿cómo le haríamos? Ah, pues, tengo una idea. A ver. Porque 750 mililitros es menos de un litro. Entonces, puedo llenar un envase de 750 mililitros y me va a sobrar un poquito. Ah, pues, algo así. Pero yo creo que lo que tendríamos que hacer es ver, porque tendrías que tener un sobrante. ¿De cuánto sería tu sobrante? Por ejemplo, yo voy a vaciar esto aquí. ¿Qué te parece si lo hacemos mejor, Juanca? Claro que sí. Porque si no, no nos va a quedar claro. Que sea más claro con las botellas, ¿no? A ver. Muy bien. Aquí está tu botella de 750 mililitros y tenemos que vaciar esta, porque esta no es de nosotros. ¿Sí? Sí. ¿Te ayudo? Muchas gracias. Y ahora sí. Este es el litro que nos sobró. Sí, 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 sí. Sí. ¿Sí? Ay, se te está cayendo tu gorrito, Tom. A ver, entonces llenamos la botellita. Eso. Vamos a llenar la botellita y tenemos que vaciar esta de un litro, porque esta no la prestaron. Solamente para el sobrante, pero no es de nosotros. Entonces, la familia de Tom no lo va a poder vender. Muy bien. Entonces, Tom nos dijo que si esta es de 750, nos va a sobrar un poquito. Entonces, tendríamos que ver cuánto es ese poquito, pero vamos a comprobarlo. Vamos a... Ahí vamos a dejarlo un poco en lo que reduce la espuma. Las plumitas, sí, porque si no se nos va a caer. Y aquí está su tabla. Ahora vamos a comprobar que este cuarto que nos sobra tiene que ser lo mismo que los 250 mililitros que dice esta botellita. Vamos a ver si no hay un poco de modificaciones por la cantidad de espuma. Muy bien. Aquí ya tenemos la de 750. ¿De acuerdo, Tom? Perfecto. Dijiste que nos va a sobrar un poquito, ¿verdad? Sí. Vamos a ver cuánto nos sobra. Porque este es de 250 mililitros. A ver... Ya me di cuenta que esto sí es un gran desinfectante, Tom, ¿eh? Nada más lo vaciamos y saca espuma. Sí. Además que huele muy rico. Sí, mira, ya va a salir la espuma. Ahí está la espumita. Vamos a tratar de vaciar un poco la espumita que hay aquí para que nuestros alumnos puedan ver. Muy bien. Si se dan cuenta, este restante es por la cantidad de espuma que tienen... Ay, ya me equivoqué de tapa. Es por la cantidad de espuma que tienen estos recipientes. Quizá, si ahorita esperamos a que reposen un poco, puede entrar este poquito líquido que nos sobró. Que si nos damos cuenta y lo comparamos con los envases, podríamos llenar nuestros 750 mililitros más los 250. Y como pueden ver, ahora sí, Tom, explícame. Ay, maestra, me acabo de dar cuenta de algo más. A ver, dime, Tom. La botella, esta botella es de tres cuartos de litro. ¡Ah! No, 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 Tom. Ya habíamos quedado que esta botella es de 750 mililitros. Aquí dice la etiqueta. Bueno, tengo que decirles que aún en su desacuerdo, ambos tienen razón de nuevo. ¡Miren! ¡Uy! Sí es cierto. Fíjense. A ver. Si nosotros habíamos dicho que en la comparación, un litro equivale a cuatro botellitas de 250 mililitros. Aquí lo tenemos. Un litro es igual a dos botellitas de 500 mililitros o igual a cuatro botellitas de un cuarto de litro. Entonces, si tenemos ahora una botellita de 750 mililitros, podríamos hacer unas nuevas equivalencias. Por ejemplo, voy a borrar la primera, la voy a dejar porque es mi entero, pero voy a borrar esta. Y quiero hacer unos cuantos ejercicios para que sea ahora más comprensible. ¿De acuerdo? De acuerdo. Muy bien. Fíjate bien. Tenemos nuestra nueva botella que es de 750 mililitros, ¿verdad? Exacto. Aquí está. Bien. Voy a quitar estos para ya no confundirnos. Tenemos ahora 750 mililitros. Ajá. Aquí están, 750 mililitros. En fracción es lo mismo que tres cuartos de litro. En litro serían 0.750 porque como podemos ver, esta botella, aunque parece más grande o casi del mismo tamaño, es de menor capacidad. Miren, si la giramos podemos darnos cuenta que esta es más delgadita que esta. Entonces, a esta le caben 750 mililitros y a esta le caben un litro. Es decir, es menos del entero. Por eso son 0.750 mililitros. Es lo mismo que tres cuartos de litro y lo mismo que 750 mililitros. Una manera de hacerlo esto en dibujo sería poniendo una botella de medio litro con una botellita de un cuarto. ¡Wow! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Ya vi, maestra! ¿Ya viste, Tom? Sí. Y así, ¿qué es lo que podemos comprobar? Bueno, pues, podremos comprobar que 500 mililitros es la mitad de un litro y 250 mililitros es la mitad de 500. Muy bien. En esta clase utilizamos diversas, utilizamos diversas unidades de capacidad de estándar, como es el litro, el mililitro y la forma correcta de ello. Y con ello encontramos diversas formas de leerlo. También hemos comprobado que 500 mililitros equivalen a medio litro o a 0.5. Que equivalen a... Y que también los 250 mililitros equivalen a un cuarto de litro o 0.250 litros. Litros. Ah, litros. Litros. Porque ya es la parte de la próxima. Claro. Exactamente. Por lo tanto, 750, que fue lo último que comprobamos, 0.750 litros es lo mismo que 3 cuartos de litro, lo mismo que 750 mililitros. Y en dibujo podríamos representarlo de esta manera, porque ahorita ya no tenemos dibujos de 3 cuartos de litro. Muy bien. Ah, me entendí. ¡Wow! Muy bien. Bueno, pues qué interesante fue. Espero, Tom, que te haya servido para poder vender el producto. Sí. Hemos terminado con limpiar y llenar y desinfectar. Espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Hasta la próxima. A continuación. Pero antes. Recuerda, entre clase y clase, activa tu cuerpo. En esta ocasión vamos a trabajar el tríceps. Vamos a parar derechos. Vamos a elevar los brazos, los vamos a llevar las manos atrás de la nuca y vamos a hacer una extensión, como si quiéramos alcanzar el cielo. Venga. Uno. Eso. Perfecto. Con fuerza. Que se vea. Bien, Jair. Muy bien. Perfecto. Exacto. Así es. Así es. Ok. Perfecto. Ahora vamos a hacer la demostración. Flexión. Extendo. Con fuerza. Con fuerza. Bien, Jair. Muy bien. Con fuerza. Uno más. Bien. Muy bien. Bien. Claro que sí. Bien. Descansamos, Jair. Bajamos los brazos. Respiramos. Respira profundo. Ahora vamos a trabajar el brazo de bíceps. Nos vamos a parar derechos. Vamos a pegar los codos a nuestro cuerpo. Y vamos a hacer la flexión a 90 grados. Bajamos. Flexionamos. Exacto. Muy bien, Jair. Así, exacto. Con fuerza. Que se vea. Bien. 90 grados. Perfectamente bien. Realizado. Una vez más. Flexionamos. A 90 grados. Bajamos. Flexión. Extensión. Flexión. Extensión. Muy bien, Jair. Exacto. Así. Perfecto. Otra más. Una vez más. Con fuerza. Que se vea. Otra más. Bien. Descansamos. Agitamos nuestros brazos. Para descansar. Respiramos. Respiramos. Ahora, en esta ocasión vamos a trabajar un poco de hombros. Lo que vamos a hacer. Nos vamos a parar. Vamos a abrir el compás. De una forma que nos sintamos relajados. Y vamos a elevar los brazos lateralmente. Hasta exactamente a la altura de los hombros. Bien, Jair. Exactamente ahí. Exacto. Ahí. Elevamos. Bajamos. Elevamos. Bajamos. Abrir nuestros brazos lateralmente. Muy bien. A la altura de los hombros. Bien. Exactamente ahí. Está bien hecho. Jair. Exacto. Ahí. Con fuerza. Respiramos. Bajamos. Arriba, abajo. Arriba, abajo. Muy bien. Otra más. Una vez más. Bien. Descansamos. Relajamos. Respiramos. Profundo. Bien. Y después de cada pausa, activa tu mente. Si no tienes el libro de texto o necesitas ayuda para responder tus dudas, contáctanos. También puedes encontrar los libros de texto en la página conalitech.cep.gov.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, los puedes encontrar en la siguiente liga. AprendenCasa.cep.gov.mx. Atención, atención. A continuación, información importante. A este número puedes llamar cuando tú o alguien cerca de ti tenga una emergencia. Aprende en Casa. Aprende en Casa. Gracias por ver el video.